Hola, bienvenidos a mi canal In Venda con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este envase tipo bandeja para poner decoraciones. Voy a utilizar estos materiales, esto que es reciclado, yo lo iba a tirar a la basura y luego dije, oh, pero yo puedo hacer algo. Aquí vino un pan que compré en el supermercado y voy a utilizar ese portabela. Lo primero que hice fue pintar la base, ya que era negra y le quería dar otro color. Ahora le voy a poner un poco de color dorado. A mí me gusta utilizar mucho el dorado y más así combinado con blanco, pero no es necesario, lo pueden dejar así de blanco o si le gusta negro, pues lo pueden dejar así. Aquí le puse esas hojitas que son color oro para que la base se viera más delicada. También al alrededor lo pinté con la pintura dorada. Se ve muy bonito. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner este plato plástico. Ustedes también pueden utilizar un pedacito de cartón. Esto es para reenforzar un poco el plástico. Aquí le voy a poner este portabela, ya que quiero que mi base tenga un poco de altura. Lo pegué con el silicón caliente que siempre me funciona muy bien. Y también si quieren volver a reusar unas de esas cosas, pues lo pueden depegar de lo más fácil. Este envase también lo pueden usar. No recomiendo que lo pinten si lo van a usar para poner comida, pero si lo pintan lo que pueden hacer es poner un tipo de papel o servillete en la parte de abajo y después pueden poner un bizcocho. Esto está fenómeno. Miren qué bonito se ve. Poniéndole la cantina encima, yo lo quería dejar así sin pintarlo porque quería que parezca que es de cristal. Aquí simplemente estoy poniendo unas decoraciones, unas esferas y unas cuantas plantas artificiales para decorar mi base. Miren lo fácil que es de cerrar y así mismo lo van a abrir. Esto es perfecto porque todo se queda ahí. También pueden usar la base sin la cantina de arriba. Y esto es perfecto, señores, para poner decoraciones de Navidad. Yo puse unas esferas con mucho brillito, que ustedes saben que lo brillo, eso brinca por todas partes. Y todo se quedó ahí. Súper fácil de limpiar después. Ya a continuación le voy a mostrar unas esferas que puse y así mismo lo dejé. Ya cuando comience a poner mis decoraciones de Navidad, eso yo lo voy a sacar. Y para la primavera, pues lo puedo poner de esta manera. Miren qué bonito se ve eso. Aquí le puse esta flor de Navidad. Aquí están las esferas, las cuales hice el año pasado y la pienso usar de esta manera para este año. Yo dejé esta decoración así mismito porque cuando ya empiece a sacar mis cosas de Navidad, pues lo voy a poner en una mesa. Miren qué bonito queda. Si tienen niño, no lo pueden estar tocando, cogiéndole las esferas y poniendo brillo por todas partes. Eso está perfecto. Espero que le guste, aunque es una decoración súper simple.